Fuimos elegidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia a cargo de Jorge Lustondo dentro de 10 municipios que fueron elegidos también para la colocación de un termotanque solar nos dieron la opción de hacerlo en un club, en una sociedad de fomento, en un establecimiento educativo o en un establecimiento municipal y con el intendente elegimos la escuela de Villa del Mar la EP15 para que pueda tener este termotanque y contar con energías renovables que son el futuro y además de esa instalación gratuita y la colocación y la donación de este termotanque lo que se hace por parte de la empresa que lo coloca es una capacitación para todas aquellas personas que quieran tener formación en la materia, una capacitación teórica que va a estar comenzando a las 11 y media de la mañana ese mismo lunes en el mismo establecimiento educativo en el Zoom en la cual la gente se va a poder capacitar gratuitamente sobre estas nuevas tecnologías y que la verdad que esperemos que sea aprovechado por la mayor cantidad de personas ¿Recordemos entonces la invitación? La invitación es el día lunes 11.30 en la EP15 de Villa del Mar donde bueno, tienen que anunciarse en la escuela que vienen a la capacitación y van a poder ingresar esperemos que sea aprovechado porque es la única capacitación que se da en la zona así que no solo es una salida laboral para acá, solo para Punta Alta, sino también para la región o para otras localidades de tener estos conocimientos en la gente que practica esos oficios acá en la ciudad Si bien es el primero que se coloca, ¿hay posibilidades de que puedan llegar más termotanques para otra institución u otro establecimiento educativo? Quizás por medio de otro programa, este programa envió a solo 10 a la provincia nosotros fuimos uno de los 125 municipios que existen, fuimos uno de los que podemos gozar de este beneficio no creo que nos toque otra vez, pero quizás mediante otro programa, el día de mañana sabemos que la Nación y la provincia están trabajando fuertemente en el uso de energías renovables así que yo creo que mes a mes se van a ir abriendo nuevos programas ¡Gracias!